En la epístola a los romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 3, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación. El liderazgo, el éxito y las relaciones interpersonales dependen fundamentalmente del grado de confianza que las personas tienen en nosotros. Esa confianza es directamente proporcional a nuestro liderazgo interior. La falta de confianza destruye las relaciones, por ello necesitamos construir al líder que llevamos dentro. La gran ambición de todo ser humano debería ser la de aprovechar todo el potencial que tiene en su interior y lograr de los demás que también puedan hacerlo. Nuestra sociedad tiene baja calidad, en sus relaciones, porque nuestro interior está mal conceptualizado y conceptualizamos mal el interior de los demás. El antídoto para una sociedad desnutrida emocionalmente consiste en inyectarle energía espiritual. Hoy día nos resulta fácil comprender que la inteligencia emocional, el desarrollo de las habilidades sociales y la empatía son herramientas fundamentales para el pensamiento positivo. Pero nuestra sociedad estará enferma si no desarrollamos en nuestro interior la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es nuestra última esperanza para crear una sociedad conectada e integrada. ¿Pero en qué consiste la inteligencia espiritual? Del mismo modo que la inteligencia emocional consiste en saber administrar adecuadamente las emociones, la inteligencia espiritual consiste en saber vivir en el espíritu. Y se vive en el espíritu cuando nuestros pensamientos están centrados en cómo aportar lo mejor de nosotros a los demás. La inteligencia espiritual es responder con responsabilidad en los conflictos de intereses logrando que el resultado final quede dentro del rango de lo que es bueno para mí y bueno para los demás. Eliminando lo que es malo para ambas partes. Los conflictos cuando no se resuelven enferman la sociedad y la corrompen. Dan lugar a la cultura del uso de lo público para satisfacer los intereses personales. Ninguno debe tener más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Nadie debe sentir que es más que nadie. El amor de Dios ha sido dado a todos por igual para que todos amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plántéatelo así.